Una chica, un chico, la amiga de la chica, una aplicación de citas, una situación disparatada y una pregunta que resolver. ¿Qué estarías dispuesto a hacer en una primera cita? Déjate seducir por la comedia que ya ha conquistado a más de 200.000 espectadores en París. Primera cita. La comedia de Patrick Hernández y Ember Recepobik, en versión de Pedro Llamas y dirección de Tuti Fernández, está batiendo récord tras récord. Prepárate para disfrutar, reír a carcajadas y, ¿por qué no?, encontrar el humor de tu vida. Enamórate de risa con tu primera cita. Solo en los mejores teatros.